Este domingo 15 de mayo, más de mil corredores aficionados y profesionales harán un recorrido de 11 kilómetros como una forma de promover un estilo de vida saludable en la población de Huancayo. La partida de esta carrera se dará a las 7 y 30 de la mañana en Quebrada Onda, Distrito de Cajas, y la meta se ubicará en la Plaza Huamanmarca. El recorrido será a lo largo de la carretera central y la calle Real. Las actividades llevan por título Adelante, en el que cada letra lleva un significado de factores naturales necesarios para el ser humano, como agua, descanso, ejercicio físico, luz solar, aire puro, nutrición, temperancia y espiritualidad. Al respecto, Lorenzo Vergara Mejía, responsable del área de deportes de la Municipalidad de Huancayo, añadió que se contará también con la participación del equipo de corredores de alto rendimiento de los Andes, conformado por un grupo de 15 profesionales que darán realce a esta carrera. Como política de gestión, la Municipalidad de Huancayo tiene el objetivo de promover estilos de vida saludables para preservar el bienestar de nuestra población. En este sentido es importante todo este tipo de actividades que no solamente traen un beneficio directo por la actividad misma, ¿no es cierto?, sino que además estimulan a que aquellas personas que tienen una vida sedentaria y ven este tipo de actividades también se sienten motivadas para realizar actividades deportivas. Luego del recorrido, los atletas se concentrarán en la Plaza Huamanmarca, donde se hará la práctica de estos ocho factores naturales, mediante aeróbicos, masajes, charlas y una feria gastronómica en la que se hará la degustación de diferentes potajes vegetarianos del Perú y otros países de Sudamérica. El evento es absolutamente abierto, no hay costo de inscripción, ni mucho menos, las personas que quieran participar están invitadas, se les va a hacer algunos obsequios, va a haber una degustación de algunas viandas naturalmente saludables, lo que se dice popularmente comida light, ¿no es cierto?, va a haber una degustación gratuita absolutamente para todos los participantes y además se les va a obsequiar un librito que trata precisamente sobre estos temas. La Maratón Adelante es organizada por la Municipalidad y la Iglesia Adventista del séptimo día de Huancayo. El evento es respaldado por la Policía Nacional del Perú y la Cruz Roja. ¡Gracias!